¿Qué onda amigos? Mi nombre es Eduardo Hernández, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el caso es de que el día de hoy voy a estar viajando a Tula, Tamaulipas Bueno, varias personas me siguen de Tula, no sé qué par desean, un saludo para ellos Los que no pueden estar ahí, pues se los voy a estar documentando por aquí Es la feria, la feria 2019 por ahí, voy a estar tocando Los Caciques Y no me acuerdo que otro grupo, no son muy aficionados a esa música Pero voy a ir a ver qué onda para grabar más que nada Y por ahí tengo más videos para ustedes, nomás que no me ha dado tiempo de editarlos Y denme más ideas, mandenme mensajes, por aquí están en la descripción mis redes sociales Para bromas o retos, algo así Bueno, el día de hoy voy a estar viajando a Tula, amigos Por ahí para que conozcan ustedes más de lo que hago en mi día a día, de la feria de por ahí Bueno, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de cenar amigos y vine a dar la vuelta para enseñarles por aquí Miren, ya está todo bien repleto de gente, no hay chance Ya están por iniciar los grupos, ya son como las 10, 10 y cachito Pero aquí les voy a dar un volteón, vamos a ver qué hayamos de nuevo Alguna niña, alguna nenorro por aquí Miren, siempre están casi los mismos puestecitos Lo que se me hace raro hoy es que no vino la rueda de la fortuna Casi, pues la mayoría las veo aquí Está bien lleno de gente, los demás años no había mucha gente Pero me imagino que voy a ir porque es el baile gratis El día de hoy no traje con quien grabar Porque vine con mis papados Quería venir a cenar con ellos aquí Porque casi la mayoría de las ferias vinimos a cenar No traje con quien me grabara para grabar por aquí Pero pues aquí les voy a grabar algo de lo que andan diciendo y del baile Ya trajo poco espacio, no puedo grabar mucho porque no traje la cámara No quería andar cargando mucho Ando grabando con el celular Miren, siempre me subían estos No, pero estos son de niños Siempre venían otros, pero más grandes Y me gustaba subirme Bueno, solo me subí como tres veces Pero estuvo chido Miren esto es lo que hay aquí Vamos a ir a grabar Aquel juego me parece interesante Un saludo para la raza que me sigue de Tula De Tula, Tamaulipas Un saludo para todos ellos Vamos a ver que hacen estos Todavía no se suben, voy a buscar acá otro juego A ver, este nomás me ha subido una vez Ah, no, es el otro Este es otro, no sé qué, cómo se llama este rollo No sabe que hacía otra cosa este juego, pero se me hace que como quiera da miedid a subir, pero casi no me subo yo a estos juegos porque si me dan miedo la neta Bueno, no es miedo, pero no sé qué me dea, amigos. Se va a sentir bien gacho el estómago. Este juego sí está chido, men. Este juego lo había visto en una película. No pensé que sí me hiciera, pero está mamaloban. Está como que un concurso de soldados, un polis. Estos son los dos escenarios que hay aquí para los grupos. La verdad, desconozco cómo se llama el otro. Son los caciques, pero la verdad no me acuerdo bien cómo se llama el otro grupo. Pero vamos a grabar a ver qué tal toca. Mira, amigos, está bien gacho este juego. No, ni loco me subo. Amigos, estoy a punto de subirme a esta cosa. Estaban obligando, ahorita te lo voy a mostrar. Amigos, no me quería subir de este juego. Si me muero, voy a dejar testamento. Ella va a ser la culpable. Yo no me quería subir aquí, pero me obligaron. Amigos, ya acabé. Acabé bien sudado y con bastantes ganas de vomitar. La verdad, la verdad. Estamos bien, bien devastado. Bien mareado. Ya empezó por aquí. Apenas empezaron a los caciques. Amigos, ya me vine del baile. Bueno, no se terminó. Apenas va a empezar el otro grupo. Pero la verdad que no me quedé muy fascinado con esos grupos. Oteré que no soy mucho de este tipo de música de San Luis. Porque no sé, no me agrada, la neta. Pero igual, bailé un poquito. Conocí a una chava que me sigue en mis videos. La verdad, buena onda. Ya es otro día por aquí, amigos. Ya llegué. Ya llegué a la feria. Estuvo más chido. Me gustó, me gustó la neta. Pero lo malo que no me gustó son los grupos. Porque no sé, o sea... Bueno, a lo mejor a muchas personas sí les agrada ese tipo de canciones. Pero a mí la neta no. A mí son más cumbias, más norteñas. Pero, pues, estuvo chido. Ya había un montón de gente. Y, pues, espero les haya llamado mucho la atención a las personas que son de Tula. Sí sé que tengo varias personas que son de por ahí. Que a lo mejor no pudieron asistir. Y, pues, les hice este video. Este pequeño video para que ustedes lo vieran por ahí. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Les veo en los nuevos videos que se vienen. Están chidos. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias!